Una matina, mi son alzato, bella chao, bella chao, una matina, mi son alzato, y otro a todo el invasor, O partidiano, porta a mi vida, o bella chao, bella chao, 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 partidiano, porta a mi vida, y mi centro, y mi amor. Ese yo moyo da partidiano, o bella chao, bella chao, bella chao, 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 ese yo moyo da partidiano, Tu mi debis sepedir, que sepediré, la sui montaña, bella chao, bella chao, bella chao, 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 ese pediré, la sui montaña, sotto l'ombra di un bel fiór. Ese yo moyo da partidiano, o bella chao, bella chao, bella chao, 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 Ese yo moyo da partidiano, mi dirano, que versión. Ese yo moyo da partidiano, mi dirano, que versión.